Molestos se encuentran los vecinos de Lomas de Manso 6 luego que varios departamentos hayan sufrido problemas con las lluvias caídas en las últimas horas en nuestra comuna. Así lo dieron a conocer a Cable Noticias. Problemas como goteras y hongos en las ventanas han afectado a María Francisca Cereño, que nada más tiene dos hijas pequeñas. Hemos tenido conveniente del techo, que hay una gotera en la pieza principal, la humedad por las ventanas llena de hongos. Y como te digo, con las lluvias, mi hija, una de mis gemelas, está resfriada, con bronquite, una. Se me resfria una, se me resfria la otra. Pero eso es lo más principal, que he sabido que otras casas han estado peor que las mías. Hemos tratado de contratar que él ha sido la presidenta, que se ha movido por todas partes, pero no le han dado una respuesta. Le han venido a echar un poco de cemento para sellar, pero igual a la gente se le echó el agua. Eduardo Serrano, otro de los vecinos afectados por las lluvias, señaló que el agua le ha entrado por las ventanas y el techo. Además, su esposa ha tenido complicaciones con un embarazo producto de la misma tensión. Me he inundado por las ventanas, por el techo. Entonces, hemos pasado una semana horrible nosotros. Horriblemente porque no dormimos las noches, porque tenemos que estar preocupados de que no se moje, no sé, entre el agua, secando con toallas, con nylon, con cosas las casas adentro. Entonces, es algo que, no sé, nos tiene preocupados a todos. Hay mucha más gente que está en el mismo problema que nosotros, y peor, pero no tienen el tiempo como para estar a cabo. Yo estoy en este momento, yo puedo hacerlo. Y la constructora se ha acercado, pero con soluciones de parche. A mí se me han subido tres veces al techo, cuatro veces al techo. Y no, y sigo igual, con los mismos problemas. Pasamos un fin de semana horrible. Y bueno, también me comentaba que su señora había tenido algún tipo de complicaciones. Sí, había tenido un problema de salud a raíz de lo mismo, porque no, como por las mismas preocupaciones. Que imagínate si llevo tres meses viviendo acá. Entonces, a raíz de lo mismo, ella tuvo, está embarazada, y tuvo un pequeño problema. Pero ya, gracias a Dios, ya estuvo mejor. Pero, ¿qué pasa si viene más lluvia? Entonces, ese es el tema de nosotros. La constructora se ha acercado, pero no con soluciones. Siempre han subido tres veces, cuatro veces, pero solamente con silicona. Y a mí no me sirve eso. Entonces, no queríamos haber llegado a esto, pero ojalá que con esto se solucionen los temas. Y ellos nos solucionan a nosotros los problemas. La presidenta de la Junta de Vecinos, Karina Mellado, señaló que quieren respuestas por parte de la constructora encargada de realizar los departamentos. Quisiéramos una respuesta. Nos ofrecieron sellado de ventana, con silicona. Volvió el próximo temporal y estamos en las mismas condiciones. El día fin de semana pasado, yo pasé el día mismo, día miércoles, hasta ayer domingo, con la gente viendo las condiciones que estaban. Tengo gente con problemas de salud graves. Tengo dos casos de dos señoras embarazadas que están con síntomas de pérdida por el mismo asunto del estrés que han vivido. La última se cayó de la escalera por estar saliendo con una toalla mojada, bajando la escalera y se resbaló. Ayer cayó al hospital con síntomas de pérdida y fue diagnosticada por un estrés severo que está con esos asuntos ahora. Soluciones de parche es lo que ha brindado la constructora a los vecinos de Lomas de Manso 6 y no algo concreto que es lo que esperan ellos. Hubieron conversaciones de principio con la constructora, tuvo que presionar para que actuara de forma rápida, pero lo único que lo han dado a nosotros como solución han sido sinicones las ventanas. Cuando se supone que las cornisas son las que hay un problema estructural en las cornisas. El agua se desliza por las losas y llega hasta el primer piso al cuarto y como explican que el primero o segundo piso, el techo tiene agua por las vías de la luz, donde hay electricidad. Tengo una persona acá que tuvo que desalojar su casa porque el miedo era que un día fuera a prender la luz y hay que haber electrocutado ahí. Otro punto en que hace hincapié Karina Mellado es que en las cámaras en donde están las instalaciones eléctricas, ya que estas van a ras de piso y se inundan con las lluvias. Yo cuando hice la primera, cuando se entregaba a las casas, lo primero que hice fue, me llamó la atención esas cámaras en forma subterránea y saqué fotografía y pregunté por qué estaban ahí. Me dicen que son los conductos de todo el vlog, de toda la nave completa de electricidad que está bajo tierra. Pero esas cámaras están con una tapa de cemento que una vez la encontramos destapada nosotros y lo otro que nos percatamos de que está solamente con guinche y la hora. Se supone que eso debe tener, supongo yo, no soy especialista, unos tapones de seguridad que no los tiene, solamente guinche y la hora. ¿Qué va a pasar cuando esa cámara se sobrepase de agua? Que ya se ha sacado una imagen con la cámara hundida en agua. En el fondo acá de la etapa, más o menos en el 9.36, 9.30, tenemos un anegamiento de la entrada de una casa por un desnivel. Se viene en alto desde el cerro, se junta en la entrada de la casa y no tiene salida de agua por ni una parte. Tenemos también hundimientos de terreno, el socavón cerca de los postes también que se han hecho hundiduras de material, estacionamientos con socavones. Ok. ¿Qué? ¿Qué?